Enlace Televisión entrevistó a la ciudadanía de Barranca Bermeja sobre esta posible salida del equipo de la ciudad. Cuando yo pregunto una pregunta que me hago yo, ¿Cuándo ha tenido fútbol profesional? Si acaso el equipo de segunda división, pero no sé si la gente, si vaya a respaldarlo. La alianza pertenece a Barranca Bermeja y que nosotros estamos descontentos por eso. El equipo es de aquí, porque eso es allá para otro lado. Eso es, lo importante es que esté acá y que nosotros apoyemos al equipo. Pero usted sabe que nosotros no mandamos, manda es solo políticos. ¿Qué le puede uno decir? ¿Qué puede uno opinar ante eso? Deja un hueco, deja un vacío en Barranca, porque ese es el equipo de Barranca. La alianza petrolera, después no se llama alianza petrolera por el petróleo. Ya en Valle de Upar no hay petróleo. El petróleo lo llevan de aquí para Valle de Upar. Mucha fuente de trabajo. Sí, se sacaba mucha fuente de trabajo. Pero desgraciadamente hermano, esa es la política de Colombia. Claro, como que no. Siento que hay que tener esperanza. Primero mi Dios, pedirle a mi Dios que todo salga bien. Pero le digo, personalmente no gustaría que se fuera. No se fuera la de la ciudad, porque de aquí creció acá y tiene muchos hinchas de aquí de Barranca. Y si va para otra ciudad, pues tendría que volver a empezar de nuevo. No estaría bien que se lo llevaran, porque de todas maneras, pues aquí hace falta bastante fútbol y pues es algo que la gente lo apoya mucho. Es algo que pues, y lo requiere la ciudad, porque, o sea, el fútbol es algo que, por más que haya muchas cosas, tantas cosas que pasan aquí en Barranca, que suceden aquí en Barranca, pues es una motivación del fútbol, es una motivación muy grande para los pequeños que van creciendo en este tiempo. Que mucha, el deporte es algo que pues entretiene a la juventud y pues es algo que ayuda a salir adelante aquí Barranca Bermeja. Que se quede en Barranca, hermano. Lo que es de Barranca, que se quede en Barranca. Y luchemos por lo que es de Barranca, hermano. Barranca Bermeja. No, lo que es de Barranca, que se quede en Barranca. Nos va a quitar la entretención a los niños, la diversión de todo y todo aquí en Barranca. Todo es posible, con Dios todo es posible. Entonces, ahora que ya triunfan, se lo van a llevar. Entonces me parece injusto. Estamos todos a la espera de las respuestas que el presidente del club, Carlos Ferreira, dé sobre esta polémica.